Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Informe técnico de COVID-19 Conforme al reporte de la Secretaría de Salud, al corte de la información del día de hoy, se han registrado 3.663 nuevos casos de COVID-19 en todo el país, y a nivel nacional hay 20.383 casos activos, 890 casos más que ayer. Como resultado de la disminución de la curva epidémica, la ocupación hospitalaria para atención de COVID es 87% menor en comparación con el punto máximo alcanzado en enero de este año, por lo que existe disponibilidad de 83% en camas generales y de 85% en camas con ventilador, y finalmente se registra una disminución de 23% en el número de casos estimados en la semana epidémica 43 en comparación con la inmediata anterior. Aunque ya te hayas vacunado, es importante mantener las medidas de higiene para cuidarnos entre todos. No olvides el uso correcto del cubrebocas, realizar el lavado frecuente de manos con agua y jabón, guardar la sana distancia, ventilación en espacios cerrados y disminución de aforo en espacios públicos. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario.